Se abre la noche, llena de preguntas. Somos del gremio de las emociones. Cargamos historias, transportamos sentimientos, movemos deseos. A veces con un destino claro. En otras, encontramos el rumbo mientras andamos. Conocer otros mundos, charlar con otros viajantes. O tan solo el alivio de escuchar algo más que nuestra propia respiración. Entre el silencio de la noche y los ruidos de la ruta. Todos estamos de viaje. ¿Hay otra manera de hablarnos en este fin del mundo? Hagamos el intento. Un loco en el camino. Un loco en el camino. Un loco en el camino. Yo pienso que no han sido tan inútiles las noches que te di Y te marchas y que yo no intento discutirte lo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo escucharte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo sola, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Sonrisa que a mí misma Buenas noches, buenas noches, estamos en vivo, son las 04 de este viernes ya sábado ¿Cómo están? Buenas noches, loques Ayer no tuvimos programa Bueno, primero espero que estén bien, que estén en sus casas O bueno, que sigan haciendo lo que hay que hacer Pero para las que están ahí, qué suerte encontrarnos Bueno, ayer por supuesto que no hubo programa, esperamos la cadena oficial Y después pusimos música, ¿no? Y también me parece que es de las cosas que se pueden hacer, ¿no? En todos lados, pero al menos en esta radio Que siempre se buscó comunicar de otra manera Y también tener tiempo a veces para comprender lo que está pasando, ¿no? Todo el día, por suerte, se estuvo analizando y opinando Pero desde las miradas valiosas ya esa idea del periodismo neutro, ¿no? O en el cero es algo que no entiendo por qué se le pide a un oficio, ¿no? Cuando ya a esta altura sabemos que tal cosa no existe Y bien, lo sabemos con las cosas que pasaron, con lo que pasó, ¿no? Básicamente con este intento de magnicidio, de femicidio Y por suerte todo el día hubo voces valiosas Gente pudiéndole darle un marco y sumar opiniones a lo largo del día Yo siento que ayer necesitaba tiempo para comprender también, ¿no? Y por eso también estamos hoy acá Porque ha pasado ese tiempo, hemos marchado O hemos salido a la calle, que también es un privilegio Que lo sabemos, que no todo el mundo puede ni llegar, ni acceder Ni que lo acompañe, que le acompañe su estado emocional O cómo está para poder encarar la calle, ¿no? Que fue un montón Pero este programa básicamente es para ustedes Para lo que sea que sienten Y se llama Un loco en el camino, ¿no? Y me parece importante reivindicar la figura del loco Que nada tiene que ver con los femicidas que salen Detrás de los árboles, ¿no? Saltan los locos O con lo que pasó ayer Los locos en general no están haciendo estas cosas Y nuestra construcción del loco es la que está La que trabajamos acá, ¿no? Es poder hacernos cargo de que la salud mental Es una búsqueda constante en todos De diferentes maneras Y que los locos no intentamos matar a nadie Ni somos eso, ¿no? Esta figura ofensiva que aparece del loco Y que también lastima todo Parece que todo lastima por todas partes Así que, bueno, un loco en el camino no es eso Un loco en el camino son tantos loques Que uno se encontró hoy En la calle Y bueno, para eso estamos Para escuchar lo que sentimos Así que este programa es para ustedes Movilizados por muchas cosas, ¿no? Se juegan muchas cosas personales y colectivas A mí personalmente Claramente no voy a hacer un análisis político Ni un análisis con la cantidad de vertientes Que tiene el tema O de los lugares donde uno se puede meter a pensar Desde por qué de esa manera Y las consecuencias y cómo siguen las cosas No es a lo que me dedico Y justamente intento comunicar Desde lo que sé No sé mucho qué es lo que sé Pero acá sabemos todos Porque es un programa sobre lo que sentimos Lo que tenemos para contar Y lo que sentimos, este No lo justificamos Lo sentimos Y punto Estaba haciendo un vivo ayer a la noche Cuando me dicen eso en el vivo Y pensé que era una joda Cosas que pasan en Argentina, ¿no? Parecía que era una joda Y no lo era Y sin dudas Fue una consecuencia casi natural ¿No? De todo el odio que vivimos Pero con respecto a eso, ¿no? Lo que uno siente Lo que uno siente En ese momento no lo podés evitar Sí podés tomar tiempo para entenderlo Yo igual no lo necesito Porque sé que siento Y sé lo que sentí, ¿no? Tanto miedo y horror Y no querer ver Y miedo a que le haya pasado algo Y ese amor Que tampoco puedo explicar Que lo siento más allá de las ideas Que qué sé yo, chiques Hay que explicar el amor De verdad No, solo cuando es un problema Quizás necesitemos entenderlo Y explicárnoslo Para mí este amor no lo es Entonces, bueno Lo que se siente en las tripas Está ahí Y a veces justamente Cuando se siente mucho en las tripas Es mejor sentirlo Y no estar Llenando el aire Y lo que sentimos Tiene lugar en este programa Así que Los micrófonos están abiertos Los teléfonos están abiertos Como siempre Podemos hablar de lo que quieran Podemos hablar de lo que sienten De lo que sintieron De cómo siguen Porque también Este programa me hizo Darme cuenta O al menos compartir Que tantas emociones Las tenemos en común, ¿no? Que ser diferentes es una cosa Y ser diversos Y diversas es otra Y que hay un lugar Donde nos encontramos Definitivamente Podemos hablar de lo que sea Que nos pasa Porque justamente le decía De eso me di cuenta De cómo situaciones externas Nada de lo que nos pasa Igual es externo Nada de lo que nos pasa Colectivamente me parece Que no somos islas Que lo que pasa ahí se siente Pero sobre todo Cuando pasa algo De esta magnitud Que está en el aire Este El murmullo Los televisores La gente Las emociones Se sienten colectivamente también No solo estando en la calle Que por supuesto Sabemos que es un privilegio Que hay gente Que por mil razones No puede estar en esos lugares Que le resultan hostiles La cantidad de gente El ruido Miles de cosas Accesibilidad Montones de cosas Un trabajo Que no te dejan faltar Hijes Mil mil cosas Pero este tipo de cosas Nos disparan La ansiedad La angustia El insomnio Y montones de cosas Que reflejan en nosotres Esas emociones Que a veces son De nuestra historia personal Y a veces por suerte Se ha construido Internamente Una memoria Una memoria Argentina Una memoria De lo vivido O no Pero aprendido Y entendido Que vivimos Y que aún No habiendo estado Yo no nací En democracia Las comprendemos Y se sienten Se sienten Que están ahí Democracia Es una palabra Que se usó mucho Y que es la primera La primera que aparece Para poder entender Que es lo que hay que repudiar Pero a esta altura De la política Yo Que no sé nada No necesito Mucha data Para entender Que bueno Estas estructuras Son mucho más Movibles Que otras cosas Que otras Que son indiscutibles Porque en democracia También pasan Las peores cosas Como el intento De lo peor Que se podía Haber intentado ayer Si no Entender la gravedad De lo que le pasó A quien le pasó Lo que significa Y creo que Fue bueno Una gran respuesta Y después bueno El salir a la calle También esta cosa Que uno aprende Cuando marcha Que después hay un ¿Y ahora qué? ¿Quién va a salir a hablar? Bueno es estar con los otros Es compartir Es ocupar el espacio Y también con alegría ¿No? Como que No era una fecha Con la que tuviéramos Una carga De memoria Justamente Porque no pasa esto Desde hace 50 años Porque no existe Ni la figura En la constitución Porque esto ya no pasa Si bien hay violencia Contra ella Contra Cristina Por supuesto Contra otros dirigentes Pero básicamente La mayor ganadora De violencia De todo tipo Hasta física Como hemos visto ayer Es Cristina Y me perdí ¿Qué estaba diciendo? Ceci Porque estoy leyendo Acá los mensajes Eso Bueno Nada Que Aún no viviendo Aún no habiendo vivido Determinadas cosas Se siente Se siente fuerte Y sé que nos pasa De todo con eso A lo que iba Es que como no tenemos memoria No es un 17 de octubre No es un Salir a bancar Festejar las elecciones Es algo que no vivimos Porque no nos pasó Al menos A personas de 40 años No vivimos esto Porque no existía Y la sensación Era muy rara También ¿No? Cómo camina Uno de esas cuadras Hasta la plaza Que tantas veces Nos vio llegar De defender algo De poner un límite De decir que acá estamos De ocupar la calle Pero también Me pasaba en el cuerpo Cuando estaba ahí Con el sol Y les compañeres Enamorándome de todos Quiero decir Que tengo historias De amor Con 60 compañeros Que no conozco Ni me conocen Era también celebrar la vida Y que Está viva Básicamente Y me parece Que cuando algo Le pasa a una figura Tan grande Te recuerda Te recuerda Nos toca lo propio Porque te duele Te importa Y también celebramos Que estamos vivos Y cómo queremos estar vivos Y cómo nos queremos sentir En este país Que es diferente Al que tenemos Y que no quiere Volver hacia atrás De todo Hemos sentido con esto Se juegan muchas cosas A mucha gente Se le disparan Los recuerdos Quien te enseñó A amar Ciertas ideas Quien te enseñó A pensar de determinada manera Amigues Compañeres La madre El padre Pero Nevita Ni lo que sea Que les mueva esto La conciencia del otro El sentimiento Tan inexplicable Que poco tiene que ver Con la bandera Y la patria Casi de nazis Y no con la sensación De pertenecer A un pueblo ¿No? Que es diferente De pertenecer a un país Está a un cuadro político Supongo que estamos Todos llenos de cosas Todos llenos de cosas Así que podemos Hablar de esas Pueden dejarnos audios O pueden llamar Y podemos hablar De lo que queramos Porque podemos hablar De lo que queremos Porque nuestros sentidos Nos lastiman Y porque seguimos vivos Vivas y vives Gracias Gracias por eso Y porque no tenemos Que lamentarnos Hoy De una situación Que hubiera sido Fatal Fatal A todo nivel Tenemos que pensar Otras Y bueno Por suerte En esta radio Hay mucha gente Que nos ayudará A hacerlo Y a darle marco A todo lo que sentimos Ordenado Para poder actuar Colectivamente Como se hizo hoy En la cotidianeidad ¿No? No solo con el rush De lo sucedido Sino pensándonos Como el actor político Que es un pueblo Y todo lo que tenemos Por delante Después de que Cambie la historia Como en situaciones Como estas ¿No? Donde se tuerce algo Quizás lo podamos enderezar Quizás sea una oportunidad Quizás sea Una expresión De un límite Que ya se pasó Hace mucho tiempo Quizás sea El que ponemos nosotros No lo sé Pero sí sé Que sentimos Y para eso estamos Entonces Los teléfonos son Los que espero Que ya sepan 4865 9141 4861 0682 Voy de nuevo 4865 9141 4861 0682 Ahí pueden llamar De una Directo Y en el whatsapp Pueden dejarnos audios ¿Pensás que lo escuchará Cristina? No creo Pero por ahí Lo dejamos acá Subido Y quizás lo escucha ¿Querés decirle algo A alguna amiga? ¿Querés decirle A lo que sientas? No sé Creo que La gente que más sintió Fueron los que menos Cámara tuvieron En el día de hoy De ayer Más que alguien Que le preguntan En una plaza Que debo decir Qué orgullo Nuestra gente No el nosotros Y ellos Sino bueno Gente que no es obtusa Que tiene dos palabras De frente Que puede explicar Con sentimiento Con fundamentos Que son tan valios Unos como otros Porque está ahí Así que si quieren Contarlo Si quieren charlar Y si no Si están en otra Porque lo que sea Si están en aventuras De viernes Porque así es la vida ¿No? Coexiste Y por suerte Aprendimos a mirar Algo más Que lo que nos pasa A nosotres Y justamente Esta comunidad Esta 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 oyentada Puede siempre Tener un ojo Mirando para adentro Porque no hay manera Si no se mira Un poco para adentro Pero prestando atención A la afuera Así que para lo que quieran Estamos 11 4 0 66 0 0 0 0 Ahí pueden dejar audios Y los escuchamos Ahí pueden arreglar Para que les llamemos Conversar Y les leo Como en la app Lo que quieran Compartir Estamos acá Que es un montón Y espero que hayan Poder Hablar tenido el privilegio De ocupar la calle Y que estén ahora Dentro de lo a salvo Que se puede estar Pero bueno Con 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 lo que sea Que Que estén ahí Transitándolo Poder compartirlo Si quieren Así que estamos Hasta la 1 y media De la mañana En un loco en el camino Y vamos a escuchar Jefa Y le mandamos un beso Por supuesto a Cristina Siempre con ella Jefa de caso Si acabo el tiempo Llegué Yo hago el silencio El camino es largo El camino es largo Pero nos sobra Nafta Bimbo Si no te alcanza Compartimos Footrock Because we belong together Que linda la unidad Que linda que es la gente Quiero decir un par de cosas Porque también Para solemnes Para solemnes Este Otras cosas Sobre todo por esto Que tiene que ver Con un mensaje Que leo acá de Mar Que dice Porfa Charlemos un poco De la dimensión Adística Dios Santos O sea abre A lo que sea Por lo que sea Pero por la razón No se explica Que haya sobrevivido Cristina Si quiero hablar de esto Sin que me traten de loca Siento mucha cosa Estás en el lugar indicado Por supuesto Podemos hablar de eso Podemos hablar de lo que quieras Este Te escuchamos Y punto Ni siquiera tenemos Que coincidir Es la única manera De nutrirnos ¿No? Por no tolerar La diferencia Si llegamos a este tipo de cosas Luna Escorpiana Dice El loco En el tarot Es el número cero Nuevos inicios Espontaneidad Espontaneidad Y espíritu Libre Docente privada Hoy es mi cumple Muy movilizada Por todo Les quiero Docente privada Te mando un abrazo gigante Supongo que te gusta Que te digan Feliz cumpleaños Te digo Feliz cumpleaños Que los cumplas Muy feliz Camila dice Estoy en Bombacha Bueno es mucho Para lo que es nuestra gente Ya Bombacha Es bueno Estás de gala Fumando porro Escuchan de un loco La verdad que el mejor viernes Que el mío no hay Que el mío tampoco Gracias Gracias por estar ahí A ustedes también Les decía Hablando pavadas Primero ¿Cuánto necesita El pueblo De unos buenos dispensos De protector solar? Primero porque Hay una negación De parte En general De lo que es El varón Cis Sobre la pelada Que él Es como una quipá Transpare Es como una quipá Que él Tiene Y es tipo Amigo Tenés una isla Maciel De carne Que está ardiendo O sea No la querés reconocer Todo bien Pero yo te juro Que lo que más sentí Hoy entre otras cosas Era ganas de poner Protector solar En esas peladillas Decís ¿Dónde están Las feministas? ¿No? Y alguien que no está Viendo un negocio Porque decía Yo vi un tipo Llego a la plaza Y un tipo Vendiendo burbujas Digo No Si lo que hace falta Hoy para luchar Son burbujas ¿Por qué no hay gente Vendiendo protector solar Cinco pesos Te pongo una capa No sé Porque Una cosa No tiene que ver Con la otra Ponerse protector solar No es de cheto No es de gorila Es de serpillo Para la lucha Porque Si no ¿Cuánta gente Está totalmente Insolada ahora? Bueno Eso es lo primero Que quiero decir Vos sabés que sí Vos sabés que sí Cristina Vos sabés que sí Pero claro Yo totalmente Protegida Yo ya Uno sabe Mira la marcha No se da súper abrigada Bueno todo O sea los pies No lo siento No sé si subir una foto Si alguien lo conoce Estuve en la zona Cerca de los Escuchaba la cumbia Había unos chicos Que iban todos A la misma barbería Debo decir Y vos tenías Una remera de Atlanta Manga larga Un vaso de Atlanta Pendejito divino Morocho Anteojos Te estoy buscando Estoy enamorada de vos Formé cinco proyectos Con gente distinta Con vos Atramos una unidad básica En casa Con vos Soy la segunda Con vos Solo cogemos Vos para toda la vida Te quiero para salir Te quiero para gobernar Buah Todo eso sentí Entre otras cosas Y acá Les estoy leyendo May dice Día intenso Si lo de Mendoza Bueno Que decirte No ha estado manso No ha estado manso Pero por supuesto La gente se ha expresado Igual Y han sentido Que es con esto Con lo que no se puede hacer nada Me pasó muchas veces Me pasó en encuentros Plurinacionales Justamente ahí leía A Fer Que dice Igual siento ese amor Y soy trosca Anarca Pero es eso La quiero La quiero abrazar Le creo a Cristina Diciendo amor Si Es más Por algún lado Vas a sentir algo No sé de qué está hecha La gente que no ha sentido algo Por el otro ¿No? Porque al otro le importa También Que se yo Es tanto Tiene tantos niveles Por eso hay tanto Para hablar Por eso necesitamos hablar Por eso Es loco Como hasta Lo inhumano De la televisión Hay algo humano De no poder parar Con un tema Y a veces Tiene incongruencia Con lo que no está pudiendo Parar la gente A veces Es la tele sola Hablando de algo Tres personas Me preguntaron hoy En la marcha ¿Por qué no estoy En la televisión? Y te juro que La respuesta Estaba alrededor mío Porque muy pocas cosas Se pueden construir De buenas ahí En los canales En los canales Esos canales Estaba como La respuesta ahí ¿A qué venía esto? A que me ve por las ramas Y que decía Es Mike En Mendoza Muy poca mística Pero los abrazos En la calle Con los amigos Y fueron muy reparadores Innecesarios Señora de las cuatro décadas Te mando un beso El 4 de octubre Este Te sacan Se enteró Que tienen que Sacarle el útero Ayer está bien Tu vida No puedo creer todo Y lloré muchísimo No me pude abrazar Con nadie Eso también ¿No? Tenía muchas ganas De estar acá Porque sé que Lo que es obvio Para algunos Para otros Es muy complejo ¿No? Desde estar sola Desde estar lejos Desde no poder Por mil razones Y las sensaciones Que se te meten Se te meten En el cuerpo Que te atraviesan Aunque no estés Mirando las noticias Está ahí afuera No Ponganle el nombre Que quieran La gente más mística Lo explicará De otra manera Lo otro Es como estar aquí Ahora No es tan raro Si estás aquí Ahora se sienten Las cosas ahí Y bueno Hay que recuperar Algo de eso Colectivo También Que se nos Perdió Y si no pudiste Estar en la calle Hoy Hubo Hay como una Retroalimentación Una nutrición De volverse a encontrar En la calle Después de la pandemia Yo no sé A qué fui Después de la pandemia A la calle Yo no me acuerdo Pero había algo ahí Que necesitaba acordarme Y que Y que es Lo que es mucho más grande Que Que los actores políticos De turno Inclusive más grande Que Que el amor Que sentimos por Cristina ¿No? Y eso estaba ahí Por eso Quizás Si no pudieron estar hoy Bueno Estamos acá Para estar con ustedes ¿Qué más? Tiago Quilmeño En Bahía Blanca Qué lindo escuchar Estoy laburando Toda la noche Dice que esto le hace bien Después de un día heavy Te mandamos un beso Y un abrazo Y tenemos en línea Alguien para charlar De lo que sea De lo que quiera Buenas noches ¿Quién está ahí? Hola Hola ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamás Esta noche? Maru Maru Bueno Maru Te seguimos a vos No hay nada De lo que tengamos Que hablar Podemos hablar Sí Como un tópico Como decías No No Hoy No Podemos hablar De lo que quieras Hay gente Que necesita hablar De otra cosa Porque le pasaron Porque le pasaron Otras a la vez O está En una Y en mil Y otras Totalmente atravesados Por esto Y lo que sea Por donde sea Nosotros Te seguimos No Yo sí Estoy atravesada Obviamente también Pero No Tratando de bajar Porque bueno A mí En sí Me cuesta También El tema Bueno Hacía también Bastante Que ni una marcha Y me cuesta mucho El tema De De los ruidos Mi capacidad visual Viste Te dije A la prisión Me agarró un poco De miedo ¿Cómo? No, no, no Te escucho No dije nada Ah Como que al principio Al mediodía Me desayuné Con todo Y dije Ay Me da un poco De miedo Y después dije No Pero quiero ir Y bueno Se agarró un grupito Lindo Y Estuve ahí No aguanté Hasta la noche Pero Por donde no estuve Que eso ya Para mí Fue un montón Sí Qué suerte Que pudiste Porque Bueno Es intenso A veces Sí La multitud Más que nada Viste Como vos decías Hay gente Que afecta más El tema De Las multitudes Y Los ruidos Los sonidos Altos Sí A mí me pasa La verdad Si no lo puedo contar Acá No sé dónde Porque Porque queda ridículo También Pero No Porque me pasa Con que Tipo Yo no No es que salgo Por la calle Y los taxistas Me saludan La gente Me pide autógrafos No me pasa Pero en lugares Donde por alguna razón Hay algo En lo que estamos de acuerdo Y me tienen de algún lado Se pone intenso Y yo soy muy Claro Tipo Alejate Me afecta Me afecta Y no puedo Lo que parezco Es mala onda Pero yo no puedo fingir Sorpresa De que soy yo Si me gritan Bimbo Y es tipo Sí, ya sé Que soy yo No me gritan O sea, como que Me siento muy ¿Cómo explicarlo? De por si La contaminación auditiva Que hay Ya es que te gritan Me pasa algo Neuro O sea, no sé Cómo Cómo Decirlo Porque no me pasa No es emocional Es como algo De los sentidos Y de mi De mi De mi neurología No sé Sí, me parece Después me agarró Una vieja Que no No estaba ahí Sino cuando Olíamos por Santelmo Ah, en la marcha Diciendo hoy En la marcha Pero saliendo de ahí Una señora Que se me abalanzó Me agarró Me dijo ¿Por qué te fuiste De la tele? Te extraño Es insoportable No, no me toques Dije, no es un montón Es un montón No me toques Nada más Lejate un ¿Cómo que? Un espacio personal Es un montón La gente Pero digo A mí me Me pasa Nos pasa a todos Digo A mí me pasa En esa circunstancia Pero no todos Podemos con las Con las situaciones De multitud De No sé Es un montón Damos por hecho Que todo el mundo Va a poder ¿Viste? Realmente es un privilegio Salir a marchar Ocupar la calle No, es que Por ahí Más allá Del tema de hoy O marchas en general Hay gente que Que le genera Poco O mucho menos estrés Viajar en un colectivo Y otras personas Que se reestresan O asusten A mí me reestresan Yo prefiero caminar Pero bueno Nos siento en los pies ahora Y bueno Es como Muy Muy personal ¿Viste? Bueno Estábamos en que Pudiste conseguir Este Armar Un grupo de gente Con la que Ir Y Compartir ese momento Sí Y no Pero me quedé Como pensando Algo como que Dijiste al principio Del tema De que Este Y se va a ir Repetiendo Pero bueno Este Tipo Que Le apuntó Con el arma Que bueno Lo calificaban Con un Digamos Un 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 Salió Salió No Salió Si Es algo Suelto O De 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 La Tierra Y Algo Suelto Y Nada Nada Es suelto Nada Humano Es suelto Este Muy poco Un dedo Suelto O sea No sé Qué Es suelto Nada Es suelto En lo Humano Pero Sobre Todo El Loco Decía El Loco Como Enfermó Una Patología Mental Un Loco En el Camino Claro Y Un Loco En el Camino No Es eso Claro Pero Me Chocó Un Poco Cuando Escuchaba Lo que Mencionaban Del Tema De La Y Seguramente Tengo Alguna Patología Mental Y Hay Mucha Gente Que La Tiene Y No Estamos Todos Apuntando Con Un Arma A La Para Nada Y De De hecho Ya hubo Pericia Y Por supuesto Es Imputable Y Es Una persona Que Dentro De 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 Mental Y Neurológica Está Apto Para Ser Juzgado Como Cualquier Persona Digamos Si Ya Está O sea Digamos Si Esa Era La Teoría Que Es Un Loquito No 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 Porque Existen Porque Hablar De Bueno Hay Cosas Que Son Más Subjetivas Hablar Por El Esto Que Decía Una Una Llenta Como Lo Místico Cada Uno El Nombre Que Quiera Lo Miradoso Y Esa Gente Que Ya Está Muy Delicante Con Lo Que Dicen De Porque Bueno Porque Salió Bien Ayer Este Y No Tenemos Un Una Pérdida Como Sería Que Hubiera Matado Cristina Con Cosas Como El Loco No Es Algo Concreto Los Locos Existen Pero Ni Si Porque Uno Loco Por Ahí La Palara Loco La Utilizamos Todo El Tiempo Obvio Pero Digo Enferno Mental Y Yo Estuve Hace Poco En Un Lugar Que Había Gente Que Estaba Muy Mal Y Por Esa Gente Realmente Tenía Un Problema Y Era Serio Pero Era Tratable Y No Estaba En A Con A Nadie Entonces No Justifiquemos Esto Como Es Mezclar Es Mezclar Cosas No Tiene Nada Que Ver No Tiene Nada Que Ver Digo Much Es O sea No Tiene Nada Que Ver Realmente Sentía Como Una Como Una Ofensa Eso Y Una Una Banalización A La Salud Mental Y De vuelta A marcar La Diferencia Entre Los Normales Y Los Capaces De Hacer Esto Como Si Esta Expresión De Odio Materializada Fuera Más Por Supuesto Que Es Más Grave Porque Es La Escalada Que La Hemos Comprendido Espero Con Respecto A La Violencia Contra Las Mujeres Las Femenidades Es El Último Escalón De Una Violencia Que Pero Ya Vimos Todos Los Otros Grados De Violencia O Sea Y Atribuirle Eso A Cualquier Persona Que Este Como Para Simplificarlo Digamos Es no Hacerse Cargo De Tantas Otras Cosas De Las Que Somos Parte Entendés Y Que Implica Mirarse Te Escucho Yo Perdón Yo También Estoy Viste Que Necesito No No Me Parece Seguimos Porque Creo Que O sea Creo Que Solamente Llamaba Para Hablar Aparte De Todo Lo Que Pasó Yo Ya Estoy De Cansada También Porque Bueno Como Que También Me Realizar No Como El Tema De De Ay No Enfermedad Mental Es Como Que A esta Altura Le sigue Haciendo Un estigma Necesitamos En medio De Todas Las Tormentas Afirmarnos En Algo De En Certidumbres Que Terminan Siendo Ofensivas Para Tanta Gente ¿No? Cada Otra Gente Dicen Me Permito Aclarar Esto Como Estudiente De Psicología Claro Siempre Lo Vamos Expresando De De Distinta Manera Las Personas No Nos Dividimos En Sanos Y Locos Entre Comillas Todas Tenemos Distintas Estructuras Psicológicas El Que Mata Es Un Asesino O Un Delincuente No Un Loco Claro Julián Te Mando Un beso Julián Que Está Ahí Dice El Que No Se Siente Está Disociado El Que Solo Siente Odio Está En Si No Se Digo Pero Se Jona Viste Tantas Cosas Tantas Cosas Hemos Sentido Hoy También Tantas Cosas Como Buscando Además Aprendimos El Ejercicio En Estos Años De Entender Ampliamente Desde Varios Puntos De Vista Que Pasa Que Son Las Cosas Como El Feminismo Nos Enseño Eso Y Una Mirada De Tratar De No Perderme Algo Pero No El Fomo De Las Noticias Sino De Tratar De Entender Que Es Lo Que Está Pasando Donde Estoy Parada Yo En Esto Que Que Puedo Hacer Para Desde Donde Hago Algo Que Que Es Lo Importante Hacer Hay Muchas Veces Que Uno No Puede O Le Parece Que No Pasa Nada Si Uno Sale En La Calle Pero Esto El Sentir Lo Que Se Siente Después Puede Pensarse Pero Sube Pareciera Ser Como Desde Las Entrañas Bueno Había Un Sentir Que Había Que Estar Después Aparece Quien es Uno Y Sus Circunstancias Si No Todos Pueden No Obviamente Porque Están Escuchadas Personas Que Por ahí Ya sea Por Cortar Nosillas De Ruedas O Bueno Yo Fui Como Gastón Verde Y Bueno Me sirve Una Mierda Porque Contar La Gente Ni Se Dado Cuando Lo Tenía Pero No A Lo Que Hoy Es Vuelvo Al El Este Es Estimulizar Y Como Ah No Porque Esta Persona Estaba Ni Estaba Estaba Disociada O sea Era una Persona Aparte Después De que Hay un Grupo Bueno Me voy Por La Ramos No No Pero Si Es la Información Que Está O sea Hubo Mucha Fake News Pero Ya Un Día Después Hay Datos Que Vimos A Un Amigo De Diciendo Cosas Igual De Violentas En Televisión Está La Pericia De Cosas Que Ya Se Saben Y Que Confirman Este Desde La Fuente Que Es Donde Necesita Confirmar Mucha Gente Las Cosas Que Son Noticieros Y Los Medios Hegemónicos Lo Que Venía Diciendo La Gente A Ver Que Cuál Es La Verdad Vamos A Poner No No Hay Ninguna Verdad Pero Digamos Que Para Lo Alterada De Conciencia Pues No Lo Estaba Estaba En La Alteración De Conciencia Que Es El Odio Y La Misoginia Encarnada En Una Persona Criada Por Medios Y Por Gente Pero Esas Cosas Ya Están Y A partir De Ahí Seguirá Seguirá Actuando Pero Bueno Esas Confirmaciones Ya Están De Tanta Otra Gente Queda La Duda Y Que Con Que Con Los Femicidios La Figura Esta Del Loquito Que Aparece También Eso Pensaba Como Ah No Porque Estaba Esta Persona Es Como Un Un Enfermo No Locos Todos Locos Todos Y Enfermos De Algo Estaremos Son Verdades Que No Puede Escapar Este Bicho No Naces Enferma Se Muere Son Cosas Que Nos Pasan Pero No Por Eso Nos Convertimos En Una La Mierda No No Por Eso De Salir Acá De Esquina A Tirar Tiros No No Somos Eso No Somos Eso Y Hace Muchos Años No Somos Eso Nunca Vamos A Poder Ser Eso Por Suerte Así Que Bueno Nada No Yo Lo que Quería Con Lo que Me Quedé Pensando Es Esto Porque Yo Vi Muchas Personas Conozco Muchas Personas Incluso Dentro De Lo que Se puede Concibir Entre comillas Que No Se Llamarlo Como Quiera No Ni Si Queda Hoy en Día Se Dice Enfermedad Trastorno Lo que Sea Todos Sufrimos Ya Sea De Ansiedad O A veces Sufrimos En Nuestra Vida Creo Que Mucha Gente Sufrió En Subir A un Ataque De Pánico Y Sabe Lo que Es O De Ansiedad Entonces Es como Que Como Vuelvo A repetir Es como Que No Es la palabra Analizarlo Si es como Simplificarlo Si Para mi Como Es como Decir Yo ya Me di cuenta Que me duele O no se que nombre Ponerle Porque ya La división Justamente Como nos decía Acá la oyenta De Salud mental Sacamos Por supuesto A la gente Que puede tener Un diagnóstico O algo Pero eso No cambia nada Digo Es como Tiene nombre No tiene nombre No se Es tarde o temprano Vas a registrar Que hay algún Que en algún lugar Se alojo Este mundo Que en algún momento Para mi es como Ya registraste Donde se te alojó El mundo Eso es para mi La salud mental La conciencia De A mi se me acomodó Y ah mira Yo hice esto Con el mundo Este Como esto Que te pasó Con esto Que es vivir En este mundo Y ser vos Con tu historia Yo desarrollé Este síntoma Ah mira Yo este Mira vos Y hay gente Que no se dio cuenta Todavía no lo pudo No le pudo dar un marco O espera un diagnóstico Pero para mi Es como eso Van cantando Ya me di cuenta Ya me di cuenta No sé cómo explicarlo Pero esto No hay Sanos y enfermos Por supuesto Que hay situaciones De salud Que tienen que ser Enmarcadas Porque Bueno Para eso se pide Una ley salud mental Para que pueda haber asistencia No todo es lo mismo Pero hay un Estoy viva Estoy despierta Siento Si eso es estar De este lado Estoy de este lado Si eso no es O sea No sé Y tú vos me entendés No, no, no Sí Por eso Es como que Ay Iba a decir Aline Estamos muy pasadas Estamos muy pasadas Ahora es como Estarte Pero No, porque No sé No sé cómo resumirlo Porque he visto gente Muy mal O sea Ya llamados Psicológicamente Psiqui Lo que mierda sea Y esa gente No leía a nadie Estaba mal En su situación Ya sea de pobreza O porque no tienen apoyo Ya sea familiar O un tipo de red Que la banque Entonces Me chocó mucho Cuando escuché No sé En qué noticia Esto de No, porque tiene Una patología Y como decía La patología O sea A veces que Le dan el diagnóstico Le dan el diagnóstico Eso va fluctuando Y a veces te pueden Diagnosticar o no Y eso Va cambiando Con los daños La persona Uno va cambiando Con los daños Ya sea Un diagnóstico Y uno De por sí Entonces Es como que No No te podés quedar Con eso Y resumirlo No, no Y además Solo en psicópatas Hay una relación Entre Lo que estés Atravesando Psíquicamente Con lo que hagas La verdad Lo otro No se diagnostica Que es La maldad El odio El cómo es bien La realidad La misoginia Profunda El odio Por lo diferente La intolerancia El sentirse El sentirse tan vacío De necesitar Ocupar un lugar Trascendente En la historia La egomanía De querer ser protagonista De la historia Con semejante acto ¿No? Es tan espectacular Por eso digo A la gente Que se atañe A los hechos concretos Que no tenga Ninguna Patología Con título Como necesitan Para que sea un loco Que todo lo que es No tiene nombre O sí Pero no para No para justificarlo Este Pero tan Es tan patético También ¿No? No porque aparte Yo creo que Él como individuo Es patético O sea Todo el resto Necesita un análisis Necesita Necesita un freno Necesita una ley de medios Necesita un reto O sea Mil cosas Pero él como tipo suelto Qué pedazo de imbécil No por haber No disparado Bien Por creer Que iba a ser Un actor importante En la historia Por un nivel De egomanía Este De Y de Sí De Desaforado Y de inseguridad Al extremo De querer Ser alguien Quitándole la vida A alguien O sea Hablando de esto ¿No? Lo que pasó Digamos ¿Cómo te ves La capacidad De llegar a ese nivel? Porque No No Bueno Obviamente Pasan un montón de cosas Me haces Esto de De ayer ¿No? Pero Cómo Llegas A ese Punta ¿No? De tener un arma Y apuntarle Está bien Yo creo que Hay distintas situaciones Que se pueden evaluar De distintas maneras No tiene que Esto no tiene que ver Con el dolor Desde el dolor Por supuesto Que hay muchas reacciones Que no son ideales Pero esto es odio Este Y no Y no lo vamos a comprender Y todo lo que podamos poner Para tratar de entenderlo Por supuesto Les analistas Y la gente que puede pensarlo Lo puede explicar Pero creo que no lo vamos a entender Por suerte Porque no somos eso Y hace muchos años De nuestra historia Que se viene confirmando Que no somos eso Que nunca seremos eso Y que lo que somos Cuando estamos juntos Para ponernos a eso Lo ven de enfrente Y no lo pueden entender Quizás sí Haya un nosotros Y ellos Pero no es el que Intentaron crear Claro Pero por ahí Yo no hago algo Más terrenal O sea Uno fuera de la calle Se toma un bondi Se va al laburo O lo que mierda sea Te vas a algún lugar Y vos de repente Ves Personas en general Y te das cuenta Que estamos bien En una Y Y no sabes Esa persona En que anda Cuál es la historia De su vida Por qué terminó así O por qué reacciona De esa manera Entonces es como que Minimizar O sea Minimizar No sé si es la palabra Tampoco Pero Resumir todo A una patología O a no Están En una enfermedad Mental El estigma Siempre ¿No? Y ¿Cuántas personas Sabrán que 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 Están sufriendo De algo Para no decir Claro Que Están pasando Por una situación Fea De mierda Y Y No 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 tienen Ni una puta A la sociedad De los banques Porque Escucho historias Tipo No sé Te cuento Una situación Concreta Una persona Que está hablando Mira No tengo laburo Son 30 lucas No lo puedo O sea Tengo una paralisa En la mitad De la cara Entonces Todo esto Tiene que Nada Te das cuenta Que No es solamente Este hecho En particular Que ya de por sí Es un montón Es demasiado Terrible No es un montón Vivir Hay un montón De historias Que no Que no alcanza A comprender El universo Hay un montón De cosas Que son privilegios Y son básicas Y obvias Es difícil Es difícil esta existencia Por eso A la base De siempre Cuando se suman Estas cosas Nos pasan Un montón De cosas Y finalmente Bueno Cuando llega la noche No estás más Que vos Con vos Viendo Qué haces Con todo esto Que te pasa Dónde lo pones Es lo más difícil Sí Es lo más difícil Pero Creo Que vamos aprendiendo Colectivamente Sin dudas Personalmente Es más duro Porque estamos solas Y como siempre ¿No? Eso es el ser humano Pero ¿Qué hacemos con todo Lo que sentimos? Que es un montón Que es como Ay Y también Y pienso que Y siento que Y aah Y hacemos con esto ¿Cómo lo guardamos? ¿En qué lugar? ¿Cómo nos asistimos? ¿Cómo nos acompañamos ahora? Con toda nuestra historia Y todo lo que pasó afuera Ay, perdón Como que se entrecortó Pero yo veo Como que A mí me pasa Que últimamente Me parece que Muy Por lo menos A mí me lo parece Me parece que Últimamente Es como muy También difícil Comunicarse Con el Con las personas ¿No? Bueno Trasladar Lo que no le pasa Como decir Lo que no le pasa Lo que le toquiente Como trasladarlo Para que no le caiga mal Y que Así es como todo Hay muy poco lugar Hay que hacer Lo comunico Para que no le caiga mal El horno Hay muy poco lugar Hay muy poco lugar No hay tiempo No hay espacio Cuesta Este Por eso ¿Qué hacemos con todo Lo que sentimos ahora? ¿Cómo nos ayudamos Para descansar? Para dormir Para guardar Las cosas Para agradecer Lo que no Yo que sí Ahora En estos momentos En estas canchas Se ven los pingos Como pueblo Lo hemos demostrado Pero ahora volvemos a casa Cada uno con su historia Hay gente que tiene Por quien ser abrazade Otros que no Aguante tener a alguien Que te abrace Aguante Pero aguante Construir eso adentro también Porque es en estos momentos Cuando todo afuera Simbronea Cómo volvemos a estar Con nosotros Siendo parte De algo más grande Que nosotros Pero estando en nosotros Así que Nos deseo Que aparezcan Alguna herramienta Aunque sea un tecito Para poder Bajar Y acomodar Hay un tegolo Algo Algo que también Nos haga conectar ¿No? Porque es mucho Exceso De todo Información Información Y de energía colectiva Que es fuerte Que es fuerte también La buena también Es fuerte Fuerte de manejar Es un montón Es todo un montón El día a día El día a día Así que imagínate Pero ahí nos han subido Las perillas Del sentir Bueno Te mando un beso gigante Y que descanses también Poner los pies en alto ¿Cómo? Poner los pies en alto Que caminamos Mucho Sí A mí me duelen las piernas Yo no siento nada De la rodilla para abajo Yo no soy Hacer ejercicio Yo no soy Hacer ejercicio Y yo Jimena Baró Estoy en la cámara Y como que Oh, la reme no siento Que hice todo el ejercicio Que me hice en un año Exactamente Pero valió la pena Te mando un beso grande Otro Que descanses Igual Ay, sí, chiques No siento las piernas Este Oh, dice Sí, dice De qué día Hoy fui a la plaza Pero no fue Volver feliz Como otras veces Esto digo No, nos pasan cosas Que hasta que no las transitamos No sabemos No sabemos Cómo nos van a tocar Este No te escuché No te escuché rechazar La misoginia de Cristina Hacia distintas mujeres Como tratar de borracha Patricia Burrich En mis antípodas Pero sé coherente Mira, anda a exigirle A personas que ames Que sea coherente Yo ni soy periodista La coherencia no me pertenece Porque soy persona Esa coherencia Exigís a la otra persona Y la verdad Que confundas Misoginia Con no tener que ser una pelotuda Que banque cualquier cosa Que haga otra Porque tiene vagina Es tu problema Es tu falta de diccionario Es tu falta de comprender Realmente la profundidad De la palabra misoginia Que nada en mí Puede encarnarla No por ser mujer Y tener vagina El problema es que Te lo tengo que explicar Y sí Es una borracha Y la verdad Es que es un problema Que haya una borracha En un alto mando Como muchas veces estuvo Y está Patricia Burrich Nos pasó con Galtieri También Y no Y me Y el carnet feminista Me lo han sacado Hace muchos años La verdad Es que es Una borracha peligrosa Porque borracha No pasa nada Tengo muchas amigas borrachas Pero no están manejando El destino de un país Con sus decisiones Y con sus dichos Así que coherencia Pedísela a tus tetas A mí no mi amor Te mando un besito Y si querés coherencia A este programa En general Más allá de este tema No la maneja Porque somos el gremio De las emociones Y la coherencia No siempre aparece Vamos a escuchar un tema Y seguimos Con un loco en el camino Pero a esta loca Sacámela Sacámela que la mato Remando en cemento No sé si Quiero terminar la carrera Me parece muy al pedo Ya todo Pero bueno Por lo menos me sirvió Para empezar a filtrar Gente que Que tengo al lado Y que Me quedo con la que suma Y la que no Y la que no tanto Que Que siga su camino Por otro lado Un beso Y aguanté Futuro Te mando un beso gigante Bueno Pensaba también En tantos lugares Donde Lo que nos pasa Colectivamente Además de lo que nos pasa Personalmente Que para eso Estamos acá Necesita De nosotros Y los docentes Las docentes Les docentes Que Lo era importante Que contar el lunes Después de este paro En el que no hubo clases Muchos niños Este Que algo han Podido comprender Por supuesto que Saben mucho Y se enteran Pero digo Que han podido comprender Un poco más Y otros a los que Quizás les dijeron Cualquier cosa Porque si hay un sentido Común en lo que pasó Hoy ¿No? Cosas que son opinables Esto Trasciende Muchas opiniones Es tan Es tan concreto Y tan real Que por eso Tiene este impacto También Y los docentes El trabajo Que tendrán el lunes Por supuesto Siempre nuestro amor Y nuestro abrazo Porque te la regalo Y Y Estas cosas Que nos pasan Está bueno Poder decirlas Porque No por ser Positivistas Del orto Sino porque Porque necesitamos Que alguien lo haga Querido Porque yo no voy A estudiar Muchos no vamos A estudiar Ya está Terminada la carrera Necesitamos Que haya docentes Que hagan ese trabajo Y Por eso Por eso Importan estas cosas Porque nos Nos roban Nos roban Y no Se robaron todo Un PBI Nos roban los sueños Nos roban El pensar que es posible Nos roban El confiar En lo que venga El sentir El sentir que todo Está perdido Cuando no Cuando Si estuvieron en la plaza Lo saben Este Por eso genera también Tanta 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 mierda Del otro Del otro lado Porque eligen Verarse en otro lado Porque ni siquiera Tendríamos que Estar de acuerdo En todos los puntos Para que haya Un mismo lado ¿No? Y no Lo que sucede No Lo podemos explicar Y no lo pueden entender Tenemos otro audio Hola BIM Buenas noches Mi nombre es Mariana Soy Socia de FUTU De hace Casi cuatro años Socia 2534 Te escucho Desde que Estabas en FUTU Y poquitas noches Te he podido escuchar En este Programa nuevo Porque Ya En furia Estoy tratando de descansar Pero bueno Esto que ha sucedido Me atravesó De una manera Impensable O no sé si impensable Pero desgarradora Y Bueno Me gustaría hablar Con vos Cuando puedas Te mando un beso grande Y Estemos Todes unidos Por el amor Y la paz Y nunca dejemos De lado Cristina Nunca dejemos De quererla De protegerla Por favor Te mando un abrazo También le mando Un abrazo A Analia Que me manda Fotos de hoy Con su hijita Majo En la plaza Con su amigo Damián Su hija Que se movilizó Porque la semilla Del amor Solo puede crecer Este Hay que amar Para que otro Pueda amar Son muy hermosos Gracias por estos mensajes Aquí nos manda Un abrazo Para los compañeros De Argentina Y sobre todo Para Cristina Desde el otro lado De los Andes Nuestra América Latina Está en tiempos intensos Y por eso mismo Tenemos como mandato Cuidar la democracia Mis cariños Para Bimbo y Ceci Claro Estamos acá Con Ceci García Las dos Por supuesto Nuestro abrazo Y todo nuestro apoyo A los chilenitos A nuestros hermanos chilenitos Que el domingo Tienen un día Intenso Que esperemos Que salga Como tiene que salir Que haya prueba Así que Aún sin comprender Detalles Con lo poco Que uno puede A veces Entender de otro lado Y hablando Con la gente Que le importa Y que respeta Su opinión Bueno Queremos entonces Lo mismo Que ustedes Este A ver Un beso También Aquí A la que termina La característica El teléfono El teléfono Que termina en 35 Que se siente acompañada Que bueno En este momento Mucho cansancio físico Estar en la plaza Pasada Consternada Y con este sentimiento De no saber Dónde poner Todo esto Que me pasa Adentro Que ni siquiera Sé bien Que es Bueno Mira Con tanta confusión Has puesto en palabras Lo que nos pasa Muches Es no saber Dónde poner Todo esto Que me pasa Adentro Que ni siquiera Sé bien Que es Mucho Es que es tan grande La lista De lo que se De lo que se Nos mueve Personal y colectivamente Que Que bueno Son momentos Donde tenemos Que aparecer Para nosotros ¿No? Como esta cosa Del había que estar Que sentimos hoy ¿No? Cuántos Cuántos Que Nada está separado De nada Somos las mismas personas Viviendo nuestra historia Y viviendo la historia De un país Esta sensación Del tengo que estar Para Está dentro De nosotres La usamos La usamos Estas situaciones Y también tiene que aparecer Para nosotros Para poder estar Como tenemos que estar ¿No? Aprender a asistirnos Es decir Voy a poder ¿No? Este Mucha gente no Pero quizás Yo puedo dar un paso más Y animarme Si me cuesta mucho salir Y quizás En estas cosas Uno se hace fuerte En sentir que hay algo Que tiene que ser más grande Que lo que no puedo Con lo que no sé Bien qué es Y no sé dónde poner Estamos todas en la misma Y bueno No siempre hay que tener palabras ¿No? Necesita el titular Y el graph La televisión Necesita la respuesta Sintética Y concreta Un post Bueno Donde está Donde hay aire Donde hay palabras Donde hay sonido Puede haber silencio También Ahora es radio No los voy a dejar en silencio Porque si no No estaría acá Pero podemos no entender Podemos no saber Y encontrarnos ahí también No hace falta Cada uno encontrará palabras Hoy, mañana, pasado En un año Con lo que vaya pasando Y nadie sabe muy bien Tenemos a alguien ahí en línea Buenas noches ¿Quién está del otro lado? Hola Hola, bimbo Hola ¿Quién eres esta noche? Hola Bueno Bueno Me llamo Emanuel Hola Emanuel Me dice Ema Manu ¿Cómo te gusta más? ¿Ema o Manu? Algunos me dicen Ema Otros me dicen Manu Vos decime como quieras A ver Bueno Manu me gusta Ay, dale Dale Perfecto Ay, te adoro Bimbo La verdad que Ay, qué decirte Con todo lo que está pasando Con todo lo que estamos viviendo Por Dios Lo que sí Nadie sabe bien Por dónde empezar Nadie sabe Nadie sabe por dónde empezar Contame dónde estás Empecemos por Porque, bueno Quiero hacer un detalle Cuando hicieras de Mendoza Ya había algo además Sumado a la circunstancia Que era, por ejemplo Eso Entonces ¿Dónde estás en este momento? ¿Dónde viviste el día de hoy? Estoy en Rosario Soy de Rosario Bien Soy de Rosario Y bueno La verdad que Hoy fue Ayer y hoy Fueron Bastante Fueron días Intensos Yo anoche Me quedé manija Hasta las 4 de la mañana Manija Manija Que no me podía acostar Sí Yo ayer Volví acá a mi casa Pidan tipo Como las 9 de la noche Sin saber nada Y una amiga Y una amiga Me escribe Y me dice Lo que había pasado Yo me meto en la compu Y fue como que Y nada Y todo lo que vino después Y bueno Y la verdad que bueno Todo lo que yo diga No suma a todo lo que ya se dijo No No, pero no te escuchamos a vos Decir La escuchamos a todos los periodistas Y a toda la gente que opina Este espacio es para ustedes No hay nadie que sea vos Ni nadie que haya dicho antes Lo que vos podés decir Aunque nos pase Nos haya pasado Y no es redundante Lo personal Así que Sí, tal cual Bueno Sí, si vamos a lo personal Bueno Yo quiero rescatar Una cosa que venían diciendo mucho Y que lo venían diciendo Algunos oyentes anteriores Y esto El tema Que también Como que se viene remarcando mucho Y es Esto de La figura del loco suelto Y como Digamos Digamos como que Apelamos A Digamos A enfermedades mentales Para Para Denominar Esto que está pasando ahora No sé si lo estoy diciendo bien Pero Sí, sí El daño Y el daño Que le hace eso A A Todes Porque está toda la humanidad Con ese tema Entre las manos Pospandemia Quedó al descubierto La fragilidad De vuelta No sé En qué situaciones Necesitas En situaciones extremas Queda Queda develada De vuelta La fragilidad De nuestro aparato psíquico Y el trauma colectivo También lo muestra Entonces es como O sea En serio Esa es la justificación No puedes Es una Es una noción Muy antigua Además ya Esta división Esta norma Es como aislarlo Es como Como decían recién Es como aislarlo Me parece también Como Aparte Una persona Que tiene Una enfermedad mental De cualquier tipo Está Aislada De su contexto O sea No tiene nada Que ver con el contexto Del que vive Digamos O sea Es como Es como que parece Que utilizan El término De que está loco Y las personas Que están Desasociadas O realmente Fuera Quizás De esta Única Realidad Viviéndola De otra manera No están Empuñando un arma Para votar Una presidenta Están en ese En ese lugar Que podemos llamar Que no es nuestra Misma realidad O sea No es La gente Peligrosísima Está totalmente En esto Que es la realidad Siendo consciente Y queriendo algo De un mundo Absolutamente Real y material Todo lo demás Estamos lidiando Con lo que sentimos Con eso O sea Están A mí también Me pasó mucho Con eso Me pasó diciendo Ayer Un loco En el campo Y leía Un loco Un loco Un loco En el ¿Qué? O sea No Y además Lo mal que le hace Esto Algo que Que acá Lo intentamos mucho Y lo hablamos mucho Y aparece mucho En ustedes En sus llamados Que es el poder Mirar Nuestra salud Mental Justamente Quitarnos los prejuicios De pedir ayuda Entender el privilegio Que si lo tenés Aprovecharlo Los prejuicios Con la medicación Cómo te trata O sea Como lo mal Que hace esto A gente Que todavía No está pudiendo Meterse con ciertas cosas Y salir Sí Es como O superar Y esto también Perdón por ser Dramática Pero bueno No dramática Pero digo No, no Te entiendo Sabés a la gente Que hoy le dijeron En la casa Este es un loquito Como vos Esto pasa O sea Este es el problema De los dichos Y de lo masivo Que atraviesan rápido Las vidas Y las casas Hoy un padre Le dijo Un pibe Este es un loquito Como vos Que no sé qué Quizás con las mejores Pido de mierda Como vos Decirle Pero O a otro No sé Qué sé yo Oh Sí, sí Perdón Aparte yo creo que O sea Aparte yo creo que Este chabón Que fue a querer matar a Cristina Lo premeditó Y lo pensó Y si el chabón actuó Desde su raciocinio Es porque muy loco no está Yo pienso una cosa Que tiene que ver con esto Si yo contara Todas las cosas Que yo he vivido En los últimos cinco años Todas las cosas Que me han pasado a mí O sea A ver A mí En los últimos cinco años Me ha muerto Mi vieja O sea He estado He estado sin laburo Terminé una carrera Hago danza Hago danza clásica Con todo lo que eso conlleva O sea Viví Viví El gobierno de Macri La pandemia Esto es un montón Mira la verdad Que esto hay que ponerlo En las vías Sobreviví Al gobierno de Macri Sí Sobre Sobre El gobierno de Macri O sea No cuento con Con la ayuda de mi familia Me banco solo Me han pasado montones de cosas Yo si fuera por eso Tendría que estar No sé Votando a mi ley Y sin embargo Hoy fui a la plaza A defender y a bancar A quien yo creo Que hay que bancar realmente Sí Es que es clave lo que decís Porque eso es lo que está atrás De buscarle un nombre A lo que no podemos comprender Que nos pertenece Porque Porque si está Porque Porque Enmarcándolo En la locura Es como Entonces Es claro Se convirtió en eso Están juntando dos puntos Que nada tiene que ver Lo que nos pasa No nos convierte En una persona de mierda Únicamente Lo que me duele No me transforma En un asesino Lo que me hicieron No me transforma En ser lo mismo Que los que me hicieron daño Y esto es lo que Nunca vamos a hacer nosotros No somos Los que desaparecen un cuerpo Los que tienen Treinta mil desaparecidos No somos esa gente Que bombardeó una plaza No somos ellos Ese ellos No es una cuestión partidaria Nunca nos vamos a convertir en eso Entonces Asociar Un acto de odio Y de maldad Con una dolencia mental Si acaso Fuera una explicación válida Como esto de Bueno Ya está Puede ser imputado Es de un nivel De precariedad Y de Algo arcaico Que no tiene sentido Por cómo están asociando La maldad El odio Y el llevarlo a cabo Con que alguien Sufra Montones de cosas En su aparato psíquico Y emocional Es Totalmente Terrible O sea No es así Porque si es por lo que sufrimos Entonces teníamos Todos cargados De armas a los dientes Porque sufrimos mucho Totalmente Muchas personas Sufren y sufren mucho Y no se convirtieron En mierda Por eso Están tratando De salir adelante Y nos pasan Encima de estas cosas Colectivamente Sí, sí La verdad que A mí la verdad Yo creo que Como que venimos Un poco De una cierta Polarización Y yo creo que Con esto que pasó Como que Nos polarizamos Diez veces más Me parece Como que Ya la gente Que Como que la gente Que ya venía pensando Medio para el orto Ahora piensa Mucho más Para el orto Y la gente Que pensaba Dentro de todo Correcto Como que está Realmente ya Del lado Digamos Dicho Dicho mal Del bien Digamos Me parece como que A mí la verdad Te estoy sincero A mí me da un poco De bronca Y esto Suena Un poco egoísta Pero me da bronca La gente que hoy Hizo como si nada O hasta Te estoy sincero Me da bronca Un poco La gente Que como que Dijo Bueno ya fue Me chupa un huevo Hay que laburar Yo trabajo Como docente Y la verdad Tengo en Whatsapp A varias docentes Colegas Y vi Vi una historia De una docente A la que estoy Reemplazando ahora Que tengo su Whatsapp Porque me pasa Los contenidos De los pibes Y ella Puso un estado Así que decía Que porque la patria Se defiende Yendo a trabajar Y con los chicos En la escuela Muy todo Desde esa línea Sin dudas Pero no todos los días Intentan asesinar A la vicepresidenta Así que hasta Las nociones De como se hace patria Eran hasta ayer Ayer cambiaron Y lo que pudimos hacer Fue esto Mañana se verá Que hace Hay gente que está en vigilia Hay sectores Que están haciendo Otras cosas Planeando cosas No vivíamos esto No exigiste la figura En la constitución No nos pasó Quizás a nuestros padres Bueno los míos Ya no están Otros padres Vivieron el terror O ese tipo de cosas Nosotros no tenemos Estas imágenes Así que Nadie nos diga Cómo hacer patria Con un día vivido De lo vivido Estamos intentando Saber Quiénes vamos a ser Y cómo vamos a Construir lo que queremos Después de lo que pasó ayer Nadie lo sabe bien Entonces que nadie Venga a dar lecciones Y si les molestó El paro Como leí en un meme Espero que lo hayan tomado Como el hijo El día del pelotudo De mierda Y hayan tenido Un buen descanso Chicos es tu feriado Y las putas No son nuestros hijos Dieran las putas Y que el día El pelotudo De mierda El día del pelotudo De mierda El pelotudo de mierda Obviamente Porque también riamos Yo también me quiero Permitir esto Porque yo no pude Escuchar a la tarde A las chicas A la furia bebé Pero pensaba Bueno Qué ganas de escucharlas Porque Escuché otros programas De la radio Y ella estaba marchando Escuché a la mañana Pero digo Reírnos también Yo me quiero reírte Tipo Un pelo Gel en el pelo Un flor de pelotudo De mierda Con ganas De ser importante En algo Con ganas De ser importante Que yo te lo entiendo Porque este es un mundo Que genera Parias Que sienten Que su vida no vale Y le ponen nombre Y el odio De por qué Este mundo Se encarga de hacer Sentir que tu vida no vale Que no tenés nada Habla Bueno Este lo entendió De la peor manera Pero qué pelotudo De mierda La verdad Porque este estaba suelto Y tiene amigos Tiene amigos Que están en Tinder Convive con una persona Perdón Pero No podés decir El nombre No sé Del presunto asesino No sé ni cómo se llama El que intentó matar a Cristina Ah, porque hablaban del chabón este ¿Me decís vos? Claro Digo Este chabón Este Este Me quiero No, no digo Me hubiera gustado Escucharlas reírse de eso No sé si se rieron de él Ah Porque la verdad Porque la verdad Dan ganas también Dan ganas además de lo serio Y todo lo que se puede analizar Decir Pero qué pelo Mirá ahí lo tenés Al pelotudo Tratando Un morocho Un morocho Brasilero nacional Y ser argentino Con un tatuaje Con un tatuaje de tercer reír Es un oxymorón Abajo del ecuador Tener algo nazi Eso es Por favor No te aceptan Una paradoja No te aceptan Una paradoja Es tenerte a todo El logo de un club Es tenerte a todo El logo de un club Al que nunca te van a dejar pasar Sos latinoamericano Tarado Hay como una cosa Medio como aspiracional ¿No te parece? Sí Es el Miami Es el Miami mental De los imbéciles Es como Un lugar al que llegar Aspiracional Soy nazi Sí Es como una versión Pero muy muy corrida De esa gente De clase media Que defienda A los patrones O es la típica Tipo como el complejo Doña Florinda ¿Viste? Como el que quiere ser El que está por encima de él Que es el que lo termina Cagando siempre Me parece ¿Viste? Pero bueno Es como una versión Muy llevada al extremo ¿Viste? Hola Acá estoy Hola Ah perdón Estoy acá Escuchándote ¿Tenés delay? ¿Tenés delay? Bueno No escucho Estás ahí Bueno Estás Para irte a dormir ¿Querés que puedas descansar? ¿Tenés alguna técnica? ¿Vas a hacerte No sé Un té Una lucha Una Qué sé yo Quizás Quizás me haga un tecito A veces me pongo sonidos ¿Viste? Esos sonidos Tipo de No sé White Ah marítimos Ondas binaurales ¿Viste? Esa onda Pensé que flasheabas sireno Porque hay gente que se pone sonidos de mar O esas cosas No Son frecuenciales los tuyos Me pongo Sonido binaural ¿Viste? Ese tipo de música Qué inteligente Claro Y bueno Y ahí tipo Cierro los Y ahí flasheo ¿Viste? Y sos docente Pero bueno Sí ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De una edad en particular? ¿O de una materia? Soy licenciado y profesora en Bellas Artes Y trabajo con niñas y adolescentes Ahora estoy más con adolescentes Qué hermoso Bueno ¿Tenés que volver a clase ya el lunes? Y sí Sí, sí Estoy con un reemplazo largo Pero bueno Así que ¿Viste? Estoy trabajando en privada Lo cual ¿Viste? A mí mucho no me gusta Pero bueno Cambian las cosas en un privado Bueno Más allá de obviamente La diferencia que no tenemos que explicar Entre lo público y lo privado ¿No? Pero Con respecto a lo discursivo A lo que podés hablar A temas a tratar A ESI No sé ¿Contar? ¿Qué cosa? Mira La escuela en la que estoy ahora Es laica Por suerte Una buena Por lo menos Pero viste Pero Es muy cheta Muy careta ¿Viste? Y la verdad O sea Todo lo que es ESI Sin serodrama Por supuesto ¿Viste? Por suerte La escuela Como te decías Laica ¿Viste? Pero hay como una cosa En medio Como que falta La conciencia de clase ¿Viste? Como que uno Uno tiene que ser Como vos decías la otra vez En otro programa Un caballo de Troya ¿Viste? Como que yo me siento Realmente un caballo de Troya Te juro Es agotador también serlo Es agotador Para el que es agotador Para también serlo Es re agotador Sí Porque soy yo Que es esta cosa de mártir ¿No? Pero ¿Cómo? Porque tener que encarnar Esta cosa de mártir Pero a veces decís Lamentablemente Y afortunadamente De acuerdo al día Supongo que así lo vivirán Pero ser docente Es como Bueno Como una vocación Que es látigo Que es de tener que Bueno Quererse estar ahí Es este Qué fuerte Cosas que no sé Cómo se les ocurre Pero alguien las tiene que hacer Así que gracias Sí, sí Tal cual Pero yo Te soy sincero Bimbo Yo tengo O sea Tengo menos problemas Con los chicos Que con Que con los directivos Que con los adultos O sea Yo soy de esos docentes Que quiero entrar a la escuela Y entrar rápido al aula Como que Me llevo mejor Con los alumnos Que con los directivos ¿Viste? Porque A mí El problema Digamos Es toda esa estructura Digamos Que es como Que te condiciona Digamos ¿Viste? Porque vos Sí, yo a veces Pienso Loco Les chiques Con todo lo que Con todo lo que Digamos Con todo lo que implica El momento Y la edad Que están Atravesando Con todo Con todo Con todo lo que Conlleva Digamos Y más la adolescencia Que es una etapa Que bueno Con todo lo que pasa En ese momento Pero es como Que vos los veis Y yo los veo Son Es como que A ver No sé Es como que Son puros De alma Me parece No sé Como que no están Contaminados todavía Hay mucha oportunidad Hay mucha oportunidad No pienso Hay mucha oportunidad Como que vos Los ves Y es como Loco Vos ves Si loco Cuanta Perdón por usar El término pureza Porque el término pureza A mí como que Un poco me rompe Las bolas Porque Pero Es como que Son como Almas puras Como que Son Viste Como que Si obvio Te pueden romper Las bolas Pero No pasa Como sucede Con los adultos Que Hay algo formateado En muchos Si Claro Viste O sea Y la verdad Que Hay mucho De lo que se puede hacer Me parece Yo me he dado cuenta Como que Hay mucha gente Que le tiene miedo A los adolescentes No sé por qué Yo a veces Yo a veces te digo Cuando hablo con gente Y les digo De que les doy clases A adolescentes Yo tengo 29 años No soy tan grande O sea Tengo 29 Todavía soy joven Pero Cuando cuento De que doy clases De que trabajo Con adolescentes Hay gente como que Se me asusta Como Uy Como hay Que es fío Como que Es como que Yo siento Como que Hay como un imaginario Que se ha instaurado Como que vos Tipo no sé Hasta los 10 12 años Podés hacer Todo Con los alumnos Y ya después De los 12 13 Ya no puede Pero es que El adultocentrismo Es eso también Es pensar Que hay solo una edad En la que las opiniones O lo que las personas Tienen para aportar Sirve sutil Y de calidad Si sos viejo Si sos viejo Es una mierda Si sos adolescente No se comprende Si sos niño No tenés decisión Digamos que de vida útil Tenés 10 años Finalmente No sé De los 20 hasta los 30 Porque después ya sos viejo No sé Es esto también No es que deciden los grandes Es que no importan Otras edades Y el adolescente Parece ser un misterio Cuando es un periodo Que inventamos nosotros Que no es En algo que transite Nosotros les adjudicamos Ese mundo adolescente Y ahora no sabemos Qué hacer con los adolescentes Que creamos Es increíble Todo lo que se nos aleja No lo comprendemos Se lo encierra Se lo ataca Viejos locos Adolescentes Tal cual O sea Todo lo que se nos aleja Y todo aquello Aparte Que no es ni una cosa Ni la otra Porque vos fíjate Es lo mismo que pasa Con las Sí Con la gente no binaria Con las maricas Con las personas trans ¿Cómo encasillo esto? ¿Qué hago? Con esto Nada Déjalo ser Claro Es la desesperación Por encasillar al otro Que es una mierda Y vos decís Loco O sea ¿Cuál es el problema Con la gente Que está Digamos Que no es ni eso Ni lo otro O que está En un momento De transición O La gente que te discute Porque El adolescente Lo que hace Es discutirle Al adulto O sea Es decirle No Yo no quiero Que me rompa las bolas Yo ya no soy un niño Al que lo pueden manejar Es así Me parece Sí, sí Y yo creo que Yo me doy cuenta Como que Hay como una franja etaria De lo que es la juventud Que es La mal llamada adolescencia O sea Entre los 13 Y los 18 Como que están realmente Muy abandonados Por los adultos Y vos decís Una etapa O sea Yo a veces pienso Lo que era yo a esa edad Que es lo que yo no tuve Digamos O sea Yo hubiese querido Que no sé Gente que me acompañe Que me abrace Que me escuchen O sea Que me den un pañuelo Cuando lloraba Y yo no tuve nada de eso Y vos decís Qué loco es O sea Y lo que te piden Los pibes Es que eso Que los escuche Que le den su espacio Cuando es necesario O sea Un abrazo No sé O sea Con tensión Me parece Sí, pero eso Estás como muy abandonado Sí Por suerte estás ahí Por suerte hay tantos Como vos Porque pudieron entender Eso desde la propia experiencia Y volvemos a lo mismo Que hablamos antes Lo que vivimos No nos convierte En lo que nos lastimó Con lo que uno ¿Qué hizo uno con eso? Eso Y mirá O sea Si de todo lo vivido Tenés esas herramientas Para mirarles De otra manera Qué bueno que estés ahí Y bueno Que Decirle Que sí Tiene razón al final La docente Esta pelotuda Se hace patria Si vos estás haciendo patria La verdad Qué bueno que haya docentes Como vos Este Y Gracias bimbo Y espero que puedas descansar Es fácil Ay sí La verdad Creo que Nos lo merecemos Me parece Sí porque sigue 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 todo lo que haya que hacer Esto nos puso Un estado de alerta También Que Obvio que nos genera ansiedad Yo tengo mucho miedo La verdad Por lo que pueda pasar Yo hoy hablaba con una amiga Y fuimos a la marcha Y yo tengo mucho miedo Por lo que pueda pasar En el que viene Tengo miedo De que esto escale De que la cosa Se vaya en la mierda De que la derecha Se ponga mucho más violenta De lo que ya está De que puedan hacer cosas Como las que hacían antes ¿Viste? Y no sé Tengo Viste como Tres miedo Pero miedo Esto realmente puede llegar a esto O sea Ojalá que me equivoque No Es que esta es la posibilidad Esta es la posibilidad Que surge con este tipo de hechos Que no vivíamos hace montones de años Por eso Está bien nuestra respuesta Y necesitamos compartir Y encontrarnos en esto Que es Sumado a tantas cosas Difíciles de sentir en este país Nueva Como un miedo muy concreto Que se sumó A lo que veníamos sintiendo Sí es un montón Sí todo eso es posible Sí todo eso es posible Pero también Tenemos lo otro Que es un montón también Y no lo vamos a permitir No pasarán No pasarán Bueno Que descanses Gracias por Gracias por llamar Gracias por Por tu trabajo Y tu aporte En este mundo Gracias a vos Bimbo Te quiero un montón Y te mando un abrazo enorme Un abrazo gigante Gracias por estar ahí a vos Gracias a vos Es mucho lo que vos haces Te mando un abrazo enorme Y gracias por Por ocupar el lugar que ocupás Gracias a vos Por ocupar el lugar que ocupás Manu Te dejo un beso gigante Y que descanses Te mando un abrazo enorme Gracias Un besote Bueno Quedan algunos minutos En lo que escuchamos Una canción Y volvemos Bimbo 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 Viajar sin moverse Es un loco Movernos desde adentro En el camino Carina Carina con K Carina Lo asocian a la locura Porque creen Eso Creen Eso que Eso que Lo asocian a la locura Porque eso creen Los deja fuera De la responsabilidad De lo que genera El odio que inculcan Desde los medios Las redes Hijo de un patriarcado Nefasto Claro Ya lo habíamos entendido Vamos a poner un tema Es a May Ya algún día Pronto Lo temo es López Dinoslo el lunes de nuevo A ver Teníamos un mensaje Que no sé si Lo hemos podido cargar Nos está cargando Pero lo hemos escuchado Y te mandamos Un beso gigante A quien dice Que fue su primera plaza Nos manda un mensaje No nos carga Son cosas que a veces Nos Nos pagan Nos pasan Nos pasan En fin Bueno Llegamos al final Del programa Y Solo eso Que espero que puedan Que puedan estar bien Con lo que sea Que pudieron hacer Con esto ¿No? Realmente es un privilegio Tantas cosas Que damos por hechas De haber podido estar hoy Quizás como no pudieron estar Tienen solo una parte De la sensación De todo lo vivido ¿No? Que es la que está Teñida de nosotros Y por suerte Vivir en sociedad Nos permite teñirnos Y empaparnos De otros sentires Y en el compartir Se encuentran muchas respuestas Pero claramente Es un privilegio Y muchas no pudieron Estar hoy en la calle Entonces Acompañarles Desde acá Con todo esto Que sentimos Tenemos todo el programa Por supuesto Todo el programa Todo el fin de semana Con programación en vivo En Futuro También Porque tenemos Está el gremio Las emociones Muchos gremios Que escuchan la radio Y nos ayudan A pensar Y a poder Mirar con perspectiva Y entender Y valoro En estos momentos Más que nunca Ser parte De otra manera De comunicar Y estar en otros espacios Y me ayuda A reafirmar Mis propias decisiones Y esto también Supongo que les pasará Con otras cosas ¿No? Las cosas que nos ayudan A reafirmarnos Y también Como dijo Este El mejor mensaje Que nos define Lo que pasa No sé dónde poner Todo esto Que me pasa dentro Que ni siquiera Sé bien qué es Hoy todos los días Pero hoy colectivamente Entonces Abrazo para todos Que puedan descansar Que encuentren herramientas Para poder bajar Para que todo Lo que se ha movido Pueda ser ubicado En los lugares Donde algunos En donde algunas Estas cosas Podremos reverlas Calmarlas Y en otras Compartirlas Porque solos Solas Soles No podemos Como sea que sea Compartirlo Gracias por estar ahí Es un placer Tener este espacio Para encontrarnos